Pues este año como embajadora ha estado genial, me lo he pasado súper bien, 888 es una compañía súper divertida, es muy familiar y nada, todo alegría, todo genial por el momento. Lo más gratificante para mí de ser embajadora es conocer a la gente que son apasionados del póker, o sea, vienen a mí y me hablan y yo creo que por ser embajadora tienen menos miedo a acercarse a mí y me encanta, me encanta dar consejos, me encanta hablar de póker, eso es lo más divertido. Bueno, pues el pinchazo del área viene definitivamente de haber puesto trabajo fuera de la mesa, o sea, he trabajado bastante con los solvers y todo eso, pero yo creo que también está muy motivada este verano, o sea, llevo un par de añitos que estoy no jugando mucho, no poniendo mucho volumen, pero estoy más concentrada en el detalle, en el detalle de las manos, en el detalle del aprendizaje y yo creo que este año venía con muchas ganas de jugar ciertos torneos y me he centrado mucho en ellos y aunque no estoy jugando tantos torneos, los que estoy jugando los estoy jugando a tope. Pues este MNM lo planteo para pincharlo, porque como estoy en racha, a por ello. Muchas gracias a todos.